La amor, muchísimas gracias, buenas tardes, un placer como siempre conectar contigo. En este momento nos encontramos en el Hospicio San Vicente de Paúl, un sello distintivo de esta ciudad de Santiago, porque más temprano fue reconocido por sus 101 años de labor por el Senado de la República. Nosotros conversamos con el Presidente del Senado, Ricardo de los Santos, así como el Senador electo por Santiago, Daniel Rivera, y Franklin Romero, el Senador de la provincia Duarte, sobre diferentes tópicos bastante interesantes, como la reforma constitucional, el Código Penal y otros temas que vamos a escuchar lo que nos dijeron. Tenemos previsto que nos vamos a oramentar nueva vez como Presidente del Senado. En esta ocasión nos acompañará como Vicepresidente el Senado de la provincia de Samaná, el Senador Pedro Catrén. De igual modo, como Secretaria, tendremos a la serie Villanueva de la provincia de San Pedro de Macorís, y como Secretaria también tendremos a la Senadora Lías Díaz de la provincia de Aza. Nosotros, nuestras proyecciones para el próximo año es seguir produciendo leyes para buscar la forma de poner al día lo que es ese pasivo legislativo que tenemos. El Código Penal fue aprobado en el Senado de la República. Ahora reposa, ahora está en la Cámara de Diputados, va a seguir haciendo fruto de estudios, se seguirá siendo estudiado a partir del 16 de agosto. Nosotros esperamos a que si finalmente se apruebe la Cámara de Diputados, o le hacen algunas modificaciones, entonces retornaría al Senado, pero nosotros estamos en la mejor disposición de darle a la República Dominicana un nuevo Código Penal. Muy satisfecho ser parte realmente de la toma de posesión de nuestro presidente Luis Abinader por segunda vez, y ser parte justamente de ese triunfo. Justamente la provincia de Duarte, la cual represento, pues fue la provincia que más votos le aportó al presidente Luis Abinader para lograr esta victoria. Nosotros justamente hemos sido portavoz de esas reformas que está presentando el presidente Abinader, y desde que éramos diputados en el 16-20 veníamos hablando de la necesidad de esa reforma. El dos periodos hoy nunca jamás realmente está en la Constitución. Lo que el presidente está proponiendo ahora es que se blinde y que no pueda venir cualquier presidente de turno a romper la Constitución, a romper ese candado para reelegirse después de lo que dice la Constitución. Lo que se va a hacer una revisión de nuevo, siempre se destacan algunas cosas, pero son muchas las conquistas que se van a tener con el Código Penal, y está dentro de la reforma que nosotros vamos a revisar conjuntamente con todo el Congreso, que ya la ha revisado, casi todas han sido revisadas, ahora las vamos a puntualizar. Las expectativas son, como siempre, en aumento, porque nuestro presidente Luis Abinader así lo quiere. Viene un desarrollo de 12 reformas que hay que participar en ellas. La gente conoce mucho la reforma constitucional, pero recuérdate que está la fiscal, está la penal, que hay que revisar de nuevo, y una muy importante que queremos destacar. La seguridad social es una de las que está en carpeta y que en mucha parte de la población quiere mejores condiciones, los médicos, los prestadores, ¿no? Y los pacientes quieren más medicamentos, más atención. Bueno, el amor y todos los televidentes, acabamos de escuchar cómo están esas expectativas para la toma de posesión del presidente Luis Abinader el próximo 16 de agosto. Por supuesto, Teleuniverso se va a trasladar ese día para darle toda la cobertura, un equipo bastante especializado para ofrecerles todas las informaciones al respecto. Así que no se pierdan esa cobertura. Y con estas informaciones yo me despido y retorno con ustedes a los estudios. Gracias, María Tejada.